Arrepiéntanse y créanme en el Evangelio. Creer el Evangelio es creer que sos perdonado. No sé que viviste, no sé que hiciste. Sí hay gente muy mala, hermanos, pero no hay ningún pecado que la sangre de Jesús no sea suficiente para cubrirlo y para que el perdón de Dios se pueda manifestar sobre tu vida. Para que puedas entrar en el reino y ser un hijo suyo. El reino de Dios es para los que han nacido de nuevo por la fe en Jesús. El que cree en el Hijo, dice Juan 3.36, tiene la vida. El que se rehúsa a creer en el Hijo, en el Unigénito de Dios, no verá la vida. El que se rehúsa a creer en el Hijo, en el Hijo, en el Hijo, en el Hijo.